Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Aquí tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Aquí tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Aquí tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Aquí tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Aquí tengo miedo a perderte, perderte después Aquí tengo miedo a perderte, perderte después Aquí tengo miedo a perderte, perderte después Gracias por ver el video.